RTA Noticias Continuamos aquí en RTA Noticias con más información política, más invitados, más entrevistas para seguir hablando de esto que nos gusta, que es la actividad política que está calientísima por estos días. Estoy con un invitado muy especial, se trata de Camilo Quirós, un hombre que ha venido creciendo en el tema político en nuestra ciudad. Camilo, muy buenas noches, bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches, Hugo, a ti y a toda la audiencia. Bueno, listo para arrancar el tema político en la ciudad. Bueno, el cuento de los paneles solares, ¿eso sí funciona? ¿No funciona? ¿Cómo va a ser eso? Uba, esto es una realidad. Las distintas ciudades en el mundo ya vienen conectándose a este nuevo sistema de energías limpias. Ya la gente ya se está desconectando de este sistema eléctrico convencional de empresas como Afinia que tienen a la gente aquí, vea, están hipotecando sus sueños, sus esperanzas ante un recibo de la luz tan caro. Ahora las personas ya lo pueden hacer, la familia, desde el propio techo de su casa, producir su propia energía y desconectarse de Afinia y no pagar el recibo de la luz. Ahora lo viene haciendo Barranquilla, lo viene haciendo Medellín, lo viene haciendo Bucaramanga. La propuesta que tenemos entonces definitivamente es que Valledupar se convierta en la capital de la energía solar de este país, hacer una política pública de implementación masiva de paneles solares que por lo menos 20.000 familias, 20.000 casas en Valledupar tengan paneles solares en los techos de su casa y se puedan desconectar de Afinia. ¿Esa propuesta de los 20.000 paneles solares no es parecida a los 10.000 empleos del medio y a las 5.000 casas de agua? Jamás, no es ni medio parecida porque yo siempre hablo después de haber hecho modelaciones financieras, después de haberle hecho todo el andamiaje técnico de si es posible o no es posible. Vengo de trabajar durante muchos años en el gobierno nacional, allí hicimos posible que familias que ganaran un salario mínimo pudiesen comprar una vivienda, una vivienda de interés social. Ahora, por eso creo que también es posible que familias que se ganan un salario mínimo, incluso menos, puedan acceder a un sistema de paneles solares. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde van a sacar la plata? Allí está también hecha ya la modelación financiera. El gobierno nacional ya sacó una línea de financiación para darle, para entregarle a los hogares el 30% del valor de lo que cuesta un sistema de paneles solares. Entre la alcaldía y la gobernación tenemos que aportar el 20% faltante para lograr financiar el 50% de los paneles. Y el 50% restante, UBA, lo pagan las familias. ¿De dónde van a sacar la plata? De lo que se van a ahorrar por no tener que pagar el recibo de luz. ¿Y cuánto le puede costar un panel a una familia, a una casa? ¿De trato de UBA, por ejemplo, que se gana un salario mínimo? Todo va a depender, pero puede costar entre 10 y 15 millones de pesos si nos vamos al estrato 1, al estrato 2. La idea entonces es que entre los actores públicos, entre el gobierno nacional, la alcaldía y la gobernación puedan financiar la mitad del costo de esos paneles solares. Y la otra mitad la van a poner las familias de lo que se ahorren pagando el recibo de la luz. ¿Este no es un sueño? ¿No es una mitopía? Tan real es que llevo tres meses con una sede, demostrándole a Valledupar que si es posible. La sede política que nosotros tenemos es una sede que funciona con energía solar, que funciona con paneles solares. Ahí tengo aire acondicionado, televisores, luces, abanicos, nevera. Y no le pago ni un peso de plata a Finia por la luz. La producimos nosotros mismos con esto que Dios nos ha dado, que es el sol, que es la energía solar. Entonces, le estamos demostrando a la ciudad, con hechos, de hecho ahí tengo la nueva sede que queda en la 13C con 17, aquí en el Alfonso López. Los invito, vayan y véanla y dense cuenta con sus propios ojos, que una casa entera con unos paneles solares arriba produce toda la energía que necesita y no está conectada a Finia y no le tenemos que pagar a ellos ni un solo peso. Eso la ley lo permite en estos momentos. Una persona que esté interesada, ¿qué tiene que hacer entonces? No, una persona que esté interesada en nuestro proyecto. Por supuesto, lo primero que tendría que hacer UBA es coger el tarjetón el próximo 29 de octubre y marcar a Camilo Quiroginosa para que se haga realidad. Camilo, ¿qué recuerdas de su época de colegio? ¿El gimnasio del norte creo que fue su colegio? El gimnasio del norte, no, yo era, fui muy reverente, fui siempre muy buen estudiante, pero fui muy travieso. Pero no es así que no perdí una materia por ahí, ¿cuál? Matemática, por ejemplo. UBA, nunca en mi vida he perdido una materia, ¿sabes? Nunca. Siempre me ha ido muy bien en la academia. Siempre he sido muy bueno en los deportes, eso sí, he sido supremamente competitivo. No soy capaz de perder, peleo, hago lo que tenga que hacer, pero a mí me gusta ganar. ¿Y con quién se va a embajotar entonces en esta campaña? ¿A quién le va a dar trompadas? Con el que me tenga que dar, pero esto no lo vamos a ganar. ¿Pero eso es literal o es...? No, 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 por supuesto que no. Este es un debate de ideas, de propuestas. En esas también soy competitivo. Por eso siempre estoy buscando que se propicie el debate. Por eso cada semana desde enero vengo escribiendo columnas, mostrando a la Valledupar que aquí hay muchos proyectos por hacer, que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Estoy también incitando a los demás rivales, contendores, a los amigos que también están en estas candidaturas, que nos vayamos a un debate de ideas, que Valledupar ya no aguanta más esas elecciones viscerales, que la gente va y dice, no, yo voto en contra de... No, ya está bueno de eso. Vamos a proponerle a la gente una visión de ciudad distinta, para ver si salimos de este hueco en el que nos encontramos. Bueno, usted ha dicho que desde niño fue irreverente, fue rebelde. ¿Significa que Dixon Quiroz, su padre, le dio muchos coscorrones? Oiga, significa que Dixon Quiroz también ha sido irreverente, que también ha sido pateador de mesa profesional, que tampoco se conforma con nada, que critica las injusticias, que yo le he heredado mucho de esa irreverencia a mi papá, que por supuesto es un gran referente ético profesional para mí. Usted que es un hombre de derecha, pues trabajó en el gobierno Duque, ha estado muy cerca de Álvaro Uribe, de un eventual gobierno suyo, ¿cómo sería la relación entonces con el autor del gobierno? Yo quisiera, Uba, que nos quitáramos esa estigmatización, porque yo no soy un hombre de derecha, porque yo he sido supremamente moderado siempre en mis posiciones. Yo, así como trabajé en el gobierno de Iván Duque, donde fui director nacional de ciudades, donde fui viceministro de vivienda. Trabajé también en el gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con la seguridad, con defensa nacional, con construcción de paz. Cuando Alejandro Gaviria decidió también aspirar a la presidencia, yo me retiré del gobierno de Iván Duque para apoyar a Alejandro Gaviria, porque creía en ese momento que el país necesitaba un liderazgo moderado como el que él representa. Entonces, digamos que las posiciones ideológicas no han sido lo que me mueven. Yo sí soy un hombre de objetivos claros, de proyectos. Valledupar no necesita ser rojo, azul, verde. Valledupar necesita unos liderazgos que lleven a que la sociedad entera, los distintos actores, confluyan en ese proyecto de ciudad, que hagamos equipo entre todos para salir adelante. ¿Y qué sobresale en su vida de la marca Hinojosa? No, los Hinojosa, tú sabes, nosotros somos de verdad patillaleros de raca mandaca y a mí ahora me toca siempre decir eso, ¿no? Camilo Quiroz Hinojosa, porque cada vez que digo Camilo Quiroz se me forman unos motines en Badillo, en La Vega, en Patillar, de la gente diciendo ¡Ay, tú qué! Si tú no te estás viendo, tú eres un patillalero ahí, tienes toda la semblanza. No, ahí tenemos, nosotros somos personas muy leales, muy familiares. Mi abuelo Víctor Julio, además, muy parrandero, muy amante de nuestra cultura. Entonces, nosotros tenemos todo lo que, la esencia de lo que significa ser vallenato. Yo recuerdo la foto de la entrega del tanque elevado, el famoso tanque elevado, que decían que era el segundo más grande de este país, pero que no ha funcionado. En esa foto estaba usted, estaba Melio Castro, estaba el ministro Malagón. ¿Qué decirle a la gente por qué ese tanque no ha funcionado? Uba, el tanque de almacenamiento sí funciona. El tanque de almacenamiento está en operación. El 100% está en operación. Por supuesto que Valledupar, el sistema de acueducto de Valledupar, está mucho más sólido con un tanque de almacenamiento que sin un tanque de almacenamiento. Que es el segundo tanque de almacenamiento más grande del país, es el segundo tanque de almacenamiento más grande del país. Lo que pasa es que el alcalde de turno, cuando lo comenzó a hacer, este proyecto, porque este proyecto no lo hice yo, no lo hizo el gobierno nacional. Este proyecto viene desde el 2014, 2015. Los alcaldes de turno en ese momento le vendieron a Valledupar el sueño de que con el tanque de almacenamiento más nunca se iba a ir el agua. Que el servicio de continuidad en la prestación del servicio iba a ser ininterrumpido. Que eso iba a ser la salvación de todos los problemas de agua que tiene Valledupar. Ellos vendieron un sueño irreal, porque eso no era cierto. El tanque de almacenamiento le sirve a la ciudad, le sirve al sistema, para que por un lapso de tiempo, cuando no haya agua, el tanque pueda respaldar al sistema. Pero al sistema de acueducto de Valledupar le hace falta muchísimas otras intervenciones antes de que los vallenatos podamos gozar de un óptimo servicio. Es que de nada sirve tener un tanque de almacenamiento, o dos o tres uvas. Si las redes, por ejemplo, que transportan el agua de ese tanque de almacenamiento hasta las casas están profundamente obsoletas, agrietadas, las chuzan ilegalmente, el agua que sale desde el tanque no llega a las casas, se pierde en el camino el 70%. Hasta que eso no se resuelva, por ejemplo, aquí no va a haber nada que hacer, no importa cuántos tanques tengamos. Entonces, el objetivo principal del próximo alcalde, si tiene que ser, por ejemplo, en vez de seguir haciendo más tanques, invertir en la reposición de las redes que transportan el agua. ¿Qué significa para usted Dixon Quiroz? Honorabilidad. ¿Mello Castro? Improvisación. Ernesto Orozco. Lo mismo de lo mismo. Lo mismo de lo mismo. ¿Ape Cuello? Lo mismo de lo mismo. ¿Cielo Génego? Lo mismo de lo mismo. Bueno, ¿y qué propone usted entonces para que no sea lo mismo de lo mismo? Valledupar hoy necesita nuevos liderazgos. Valledupar hoy necesita que esas roscas que siempre nos han tenido gobernadas se rompan. Que aquí hay gente muy valiosa, pero sin oportunidades. Que aquí definitivamente tenemos que darle cabida a nuevos procesos. Que Valledupar tiene que hacer un alto en el camino. Tenemos que agarrarnos de manos entre la gente distinta, los que nos hemos participado de toda esa politiquería. Y que aquí todo este talento que hay puede sacar esta ciudad adelante. Si de verdad nos unimos. Que aquí no nos va a llegar ni un Redentor, ni nos va a llegar un Mesías a solucionarnos todos los problemas. No va a pasar. Tenemos que volver a ganarnos la confianza los unos en los otros. Agarrarnos de manos, ponernos de acuerdo, hacer un gran pacto social. Y entre todos poner granitos de arena para construir la ciudad del futuro. Y mi última pregunta, que siempre es la última para todos los candidatos. ¿Qué haría o qué va a hacer usted a las 6 de la mañana del 30 de octubre? No, yo voy a estar rodeado de mucha gente valiosa. Yo voy a estar agarrado de la mano con el equipo que logró la alcaldía de Valledupar. Estoy profundamente agradecido con todas esas personas. Esto no es Camilo Quiroz. Esto es todo un grupo de jóvenes, de mujeres. Esto es todo un grupo de personas profesionales de altas calidades, que tienen los sentimientos de indignación aquí, a tope. Que quieren darle una patada a la mesa. Ellos que son los abanderados de este proyecto, van a estar celebrando conmigo el 30 de octubre la victoria. Y a partir del 1 de enero, vamos a estar haciendo una gran convocatoria a todos los sectores. El sector empresarial, la sociedad civil, la academia. Para que nos agarremos de manos, vamos a comenzar a construir el futuro de esta ciudad. Un futuro que no va a ser a 4 años, va a ser a 30 años. Va a ser la Valledupar, que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Camilo, muchas gracias. Buenas noches. Uba, gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Camilo Quiroz Hinojosa, candidato a la alcaldía de Valledupar, aquí en RTA Noticias. Continuamos con más política en nuestra emisión de hoy.